Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Alimal! 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 No seas tontanta, ellos son tus enemigos. No seas tontas, no seas tontas, no seas tontas, no ven algún accidente casual. Ya son a 1136, nos vamos a 1136. No seas tontas, no seas tontas. No seas tontas, ellos te quieren engañar, mamá. No seas tontas, no seas tontas. No se puede engañar, ahorita coordinamos la montura para ver cómo... No se puede engañar, si la jala fuera para Alfredo, porque tenemos una unidad. No te vamos a consignar todo. Ah, deben consignar. ¿Qué está asistido, señor? ¿Aló? ¿Qué día, señor? No sé, no tiene... ¿Tú no seas dueño de la camioneta, una camioneta negra que yo, no es cuatro? ¿Qué es usted de él? ¿Qué es usted de él?